La hora ya está, la hora se fue, la hora se está en mi vida No necesitas, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Y culpa todo, siempre el mundo no se olvida El peso de su cuerpo, la hora ya está, ya está, ya está La hora ya está, ya está, ya está La hora ya está, ya está, ya está, ya está La hora ya está, ya está, ya está La hora ya está, ya está, ya está, ya está ¡Gracias! ¡Gracias!